Estamos aquí cerca de tribunales en la movilización de los trabajadores de TELAM pidiendo justicia por su reclamo respecto al tema laboral. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras de TELAM que estamos acá manifestando como todos los jueves desde esta maniobra que montó el gobierno a través de sus operadores políticos en el foro laboral que es Juan José Tala y Mauricio Macri y Hernán Lombardi. Estamos acá reclamando que esta maniobra cese, que las presiones del Poder Ejecutivo no tengan injerencia en el foro laboral y que todos nuestros compañeros y compañeras queden efectivamente en sus puestos de trabajo como están ahora desde que levantamos el paro y la permanencia en octubre del año pasado. Tenemos expectativa en que los jueces no cedan ante las presiones del Poder Ejecutivo y que la justicia realmente falle a favor de los trabajadores como ya lo hizo, como ya decretó que estos despidos fueron ilegales. Queremos que ratifiquen eso y por eso estamos acá, para pedir por la justicia independencia y porque los jueces no se dejen apretar por los operadores del gobierno.